Acabada la pobre participación de la selección peruana en la Copa América, hay varios asuntos sueltos en el aire como la definición del equipo titular de su funcionamiento colectivo con rendimientos individuales bajísimos que han dicho que el nono evalúa seriamente si su esquema táctico favorito el 3-5-2 es el más ideal con este equipo con tan chica unidad de jugadores para convocar por eso no son los mejores días de Fossetti al mando de un equipo de fútbol y sólo le quedan dos meses para presentarse ante una de las mejores selecciones de todo el continente en la actualidad Colombia en Lima sin embargo todos estos temas futbolísticos no son los más urgentes que deberá resolver sino el del escándalo que dividió a la sociedad futbolística peruana la fiesta nocturna de Cristian Cueva y André Carrillo ambos futbolistas fueron captados en una discoteca el mismo día que pisaron suelo patrio tras el fracaso sufrido en la Copa América y sin también se le vio a Brian Reina en la misma fiesta la crítica se le llevaron Cueva y Carrillo porque sus rendimientos fueron paupérrimos en la cancha para toda la confianza que depositó el técnico uruguayo en EIF es así que muchos piden que al menos a esos dos no se les convoque más entre muchos motivos por su falta de compromiso y empatía con hinchada nacional al menos eso dicen los que están en contra de su accionar aunque de otra parte de la prensa y fanaticada peruana que no opinan lo mismo y justifican la noche de alcohol cigarrillos y mujeres aduciendo que estaban en sus vacaciones por lo que no hicieron nada incorrecto y esta posición sería la que estaría tomando el comodo técnico de Jorge Fossati ya que en otras ocasiones ya tomó una posición a favor del jugador así lo mostraron en América Televisión Jorge Fossati ha sido quien ha respaldado en más de una ocasión a Cristian Cueva la confianza del entrenador hacia el jugador siempre ha estado presente incluso después de algunos sucesos mañana va a estar acá trabajando va a ir todos los días en lo que puede si precisamente porque no queremos que que deje un día más sin hacer nada hace rato que está haciendo sin hacer nada en aquel momento de enero Fossati lo esperaba en Videna sin embargo videos de él jugando fulbito hicieron que ese inicio de trabajo se postergara que cambia hasta que no lo operen que Cueva esté haciendo que te que te cambia a vos a mí no me cambia nada que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa de igual manera la confianza nunca disminuyó y para mí es un privilegio poder ayudarlo incluso y sin preguntarle sobre el jugador él siempre lo tenía presente y especialmente a Cristian Cueva le mandamos un abrazo de parte de todo el grupo porque está haciendo todo su esfuerzo finalmente y luego de muchas idas y vueltas Cueva fue a la Copa América decisión y apuesta de Fossati para ello a raíz de los sucesos extradeportivos del jugador luego de la eliminación la duda ahora es si el DT de la bicolor seguirá o no considerándolo o incluso seguir respaldándolo por lo que se ve tú indicaría que al menos este evento nocturno de Cristian Cueva y André Carrillo no sería tomado en cuenta como lo tomamos la gran mayoría de nosotros como un caso indisciplina ya que como se dice está en su periodo vacacional al menos eso ocurriría con André Carrillo y Brian Reina que tienen club y que ya habían informado que se incorporarían en los próximos días aunque el caso de Cueva si es especial porque él no tiene contrato alguno con ningún equipo debía mantenerse en forma y no desbandarse en pos de encontrar dónde jugar en lo que resta del año por lo que esto sí sería un tema para conversar con Aladín la cosa es que esta salida nocturna no sería determinante para que sean espectorados de la blanca y roja sin que esto signifique que serán convocados a la fecha de la eliminatoria en septiembre así indicaron los periodistas deportivos Gustavo Peralta y Eduardo Combe en el Uno Radio Hay un dato de selección chiquito nada más que ya el lunes lo podemos extender un poco más pero Carrillo y Cueva Carrillo y Cueva van a tener que hacer mucho mérito deportivo para volver a ser convocados en septiembre Hasta donde yo sé Fossati va a estar muy atento no solo él Tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable a lo mejor a mí me encanta salir de fiesta a mí, a mí me encanta salir de fiesta a mí Que están en plena vigencia, que están en plena vigencia Situaciones que agudizan Un presente bastante duro El peor desde hace mucho tiempo atrás Últimos en toda competencia Y el clamor popular apuntando a quienes muestran cada vez más motivos para el adiós Son días de decisiones que pueden marcar un precedente tras un comienzo poco esperanzador Invictos en partidos amistosos pero sin ganar ni anotar en un encuentro oficial Las reuniones entre Jorge Fossati, Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano continúan Motivo de la demora del pronunciamiento del entrenador luego de su accidentada llegada a Lima Tras el duro golpe que fue la Copa América A mí con mi mujer a mí me encanta, yo cada vez que tengo la oportunidad de salir Voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera ¿Y por qué voy a hacer cosas que a mí me gustan? ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan? Si las puedo hacer El entrenador analiza tomar la mejor determinación para lo que venga Las actitudes de los futbolistas tras la eliminación generó inconvenientes en la interna del comando técnico Jorge Fossati se reúne constantemente con la directiva de la Federación Peruana de Fútbol Que le mostró su respaldo Balance hasta el momento negativo que tiene que cambiar en los próximos meses De cara al reinicio de las eliminatorias Cristian Cueva debe encontrar equipo para ser convocado caso contrario No volverá a ser tomado en cuenta Las reuniones continúan con la idea de tomar decisiones Para el pronunciamiento de Jorge Fossati Hasta el momento sin fecha Pero que sin dudas dejará las cosas claras A pesar que algunos hasta el momento no las entiendan ¿Pero esto qué significa? Que si en la fiesta de Cueva y Carrillo no serían determinantes Si lo serían sus rendimientos en la cancha Donde ambos se arrastraban en la misma Donde futbolísticamente hablando No cumplieron con la mejor de las actuaciones Al menos como para que sean llamados en el reinicio de las clasificatorias Ya que antes de la Copa América Fossati esperaba ver a la Culebra Y a Cueviña De la era de Ricardo Gareca En que eran importantísimos Con su explosión Con su inventiva Con su potencia física Sin embargo lo que vimos Fueron jugadores lentos Fuera de forma Y hasta apáticos Con la pelota en los pies Por lo que si en estos dos meses No demuestran que pueden rendir Más que los que vienen atrás de ellos No estarán presentes contra Colombia en Lima Y Ecuador en Quito Pero ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Fossati Llamará a Cuevi Carrillo A los partidos que se nos vienen En la selección peruana? Ya sabes que los comentarios Son todos tuyos Bueno amigos Esa fue la impresión Al respecto ¿Qué les decíamos acerca De la posible edición De Jorge Fossati Por respecto a lo que pasó Con Cris Aqueva Y André Carrillo O sea de que No sería esto Determinante Para que no sean convocados De la selección peruana En adelante O sea No es que porque Estuvieron de fiesta En la noche En el mismo día El que llegaron a Perú De la inmediación de la Copa América Significa que están fuera O sea no No es que este evento En particular Que los haya borrado De la selección No sería exactamente eso Al menos No sería el principal motivo Sino lo que hicieron en la cancha Que fue lamentable ¿No? Junto con otros futbolistas Como en el caso De Pablo Guerrero Que tampoco hizo demasiado O Sergio Peña O Fio Quispe Vanipolo Y así otros más El cual se confiaba bastante En el cual Fossati Pensaba que iban a tener Un rendimiento mejor Del que tuvieron Sería el principal motivo Por el cual ya no serían Convocados a la selección O al menos No serían Tituladas indiscutibles ¿No? Lo cual Yo sí diría Que ni siquiera serían Convocados para hacer eso O sea no tendría sentido ¿No? Si antes de ellos Se encuentran Fueres más jóvenes Por ahí tal vez No con la jerarquía En el trenza Que tiene Carrillo Y Cueva Que son ambos mundialistas Pero eso ya pasó Ya años Y se ve que La misma física En sus rendimientos Está repercutiendo Bastante grande ¿No? Entonces A esto Le tenemos que decir Que hay jugadores Que vienen atrás De ellos Que repito No tienen la misma experiencia Ni la jerarquía De ellos Pero que sin juventud Si tienen Si pueden correr A la par de Los demás equipos En el continente Al menos Hasta cierto punto Porque tal vez De decir Que lamentablemente Por ejemplo Jefferson Cáceres O Cáceres Que son los que Es Quíñi Cabrera Que son los que piden A la selección No van a No van a No están al ritmo De competencia De los argentinos Uruguayos O brasileños De la selección De los chiquitos Mayores Bueno o sea No están No están para Conuntirles Estudas tus 90 minutos Estos fútbolistas Tienen mucho mayor De recorrido Pero si Comparas con lo que Puedo hacer juego Carrillo Obviamente Que más te puede Arribar Maldo O el mismo Quiero Quispe También se pone En la fila Físicamente Pues es un poco Diferente Habría que saber Que lo que pasa Con esos fútbolistas Es lo que Si es que podemos Gracias el tiempo Yo la verdad Lo dudo No creo que en dos meses Carrillo se pondrá Tan nuevamente La Culebra Que le recordamos En la selección Con Areca Igual Cueva No creemos Que en dos meses Sea el chocolatero Que le recordamos También con el Alfa T Por ejemplo En Areas Odita Hace dos años atrás Eso no va a ocurrir En tan poco tiempo Entonces Hablando nada más De lo indeterminante Futbolístico Va a ser bien difícil De que en dos meses Estos futbolistas Y otros más Igual puede pasar Como Pablo Guerrero Este No sé O sea 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 Que ya sabemos Que Fossati Tiene Sí Confianza en ellos Pero va a ser difícil Que ellos Estaban por rendimiento A lo que ya se mostró Entonces va a ser complicado De que Fossati Tenga argumentos Para sostener sus convocatorias En caso Salen por Que Les pueda tapar Por ejemplo En el caso de Andy Polo Oliver Son Porque Quiero Fossati Le gusta una idea Oliver Son Demostró En el poco tiempo Que suena la cancha Mucho más Que Polo Sin que significa Que es un jugadorazo Que ya es el mejor Del que tuvimos en Perú Es una buena aparición Sí Pues un jugador joven De 23 años Que puede estar en la selección Por un par de ciclos Más En eliminatorias Y que tendría mucho más Todavía por demostrar Y por crecer Pues no Estando en Europa Ya tiene ese ritmo Futbolístico Ese ritmo Esa velocidad Esa potencia física Del lejos continente Que lo podría hacer Competir La par de los demás seleccionados En el continente Sin que esto se repito Significa que ya Con él vamos a ganar Todos los partidos Vamos a ganar mundial No podemos Pero si es un futbolista Que demuestra Que físicamente Está a la par De los colombianos Uruguay Brasil Repito Sin que esto Significa que con él Vamos a ganar De los partidos De los partidos Pues no Porque una cosa Es correr la par de ellos Otra cosa es ganar Es un fútbol Es una cosa muy diferente Puedo correr la par Es un chif Que Puedo mejor que ellos Pues no Oliver Sí puede correr la par de ellos Por las demás selecciones Porque está acostumbrado A un nivel distinto De De Fully Lowe Comparado con Polo Entonces Salvo que esto no ocurra En el caso de Guerrero Porque A Ita por ejemplo Guerrero no tiene Al que haga sobra En la delantera nacional Pero lamentablemente No ha surgido Un delantero joven Peruano Que le pueda tapar Su convocatoria Hasta ahora Ojalá que Donde desaparezca Otro delantero más Porque es lo que más Nos hace falta En ese aumento Delantero que Que sea Que tome la aposta De Pablo Guerrero Que ahorita no lo hay Hemos hablado De unos cuantos Que podrían ser a futuro Como el caso Se da champiñado Fácilo de Cochella Mismo Alberto Velázquez También Pero hasta ahora No se sabe exactamente Que es lo que Si es que ellos Van a rendir Dos meses Como para que sean convocados En medio de Pablo Guerrero En medio de Pablo Guerrero Entonces Hablamos nada más Lo netamente futbolístico Carrillo y Cueva Están al debe Y ellos Si tienen Gente que les pisa En polio Si hay gente Atrás de ellos Fobres Como yo Grimaldo El mismo Piro Quispe También Cateri Cabello Si quieres En esa posición De volante mixto Incluso que se compararía Mejor En esa posición En el 3-5-2 De Agusati Que el mismo Cristian Cueva Igual pasa con André Carrillo Que tienes ahí Al costado También otros jugadores Que pueden cumplir Su posición Entonces Hablando Netamente futbolístico Hay que decir Que si Carrillo y Cueva No de estos meses Que le queda De competición Más patenticia En la segmentación Dominicana No mejoran En la cancha Sus rendimientos Con clubes En el caso de Carrillo Sobre todo Y Cueva Si quien lo consigue Entonces Va a ser bien difícil De que Fonsati Lo convoque Pero no por la fiesta Nocturna Hay que saber Separar Una cosa Lo netamente futbolístico Que es lo que han hecho Cueva y Carrillo En la cancha Que ha sido la verdad Lamentable Pobre Pauper Pobre Pauperrimo Que no ha servido Para absolutamente Nada en la selección Por más que Cueva Tenía un remate Al arco Mientras Canadá No puede decir Que porque Remató En ese arco Ya No cumplió O porque hizo Más que Quispe Todo el tiempo Ya puede ser convocado No Lo que hizo Quispe Fue muy pobre Lo que hizo Cueva Fue pobre también Si bien En la balanza Actuye más Lo de Cueva Que lo de Quispe No alcanza Por eso más Quiso Cueva Para ser convocado Entre otros pobres En la selección O al menos Yo Mi posición Mi opinión Es de que Si vamos a perder Con estos pobres Viejos Borrachos Como el caso De Cueva O Carrillo Prefiero perder Con los jóvenes Que darles Ese nivel De Fossati Pero lo cierto Es que A la selección Nocturna No sería tan Determinante En esta edición De Fossati Y la convocatoria O la no convocatoria De estos pobres O otros más Por ejemplo Están en reina Entonces Él también Estuvo en una fiesta Pero lamentablemente Se hará poco de él Pero vamos a hacer Que le ocurra Con Fossati Vamos a hacer Que pasa con Fossati Vamos a hacer Que pasa con su convocatoria Vamos a hacer Que ocurre con él De acuerdo Fossati no convoque A estos futbolistas Porque repito Al margen de que Están disciplinados Indisciplinados Que se le dieron Están con el derecho A hacerlo o no Me parece que ya Su rendimiento En la cancha Ya tocó De hecho Más de esto No van a dar De hecho Están en pleno De clima En sus equipos Y en la selección Así que me parece Que ya deberíamos Empezar a ver Los recambios En esas posiciones O al menos Fueblista que a futuro No iba a esta convocatoria No iba a esta eliminatoria Por si acaso Lamentablemente Me parece Que iba a ser bien Complicable Pasar al repechaje Pero Al menos que nos quede Para las siguientes eliminatorias Fueblistas Que tengan Esa hambre De ser De elevar Su nivel En la selección De que sean Todos en cuenta De que tomen La posta En la selección Pero así como En su momento Lo hizo usted Cueva Carrillo Flores Y demás Esto es igual Empezar a encontrar Una nueva Camada de floristas Con esa hambre Ese deseo De ser La nueva generación En la selección Y que poco a poco Vayamos bajando En promedio Porque también Es otro tema Importante El famoso Promedio De estos floristas Que lamentablemente No es Es el de los más Altos de Centroamérica Y no se ve Que vaya a cambiar Si Fossati Sigue siguiendo Con Cueva Sigue siguiendo Con Carrillo Sigue siguiendo Con Guerrero Y demás Va a ser muy complicado Que dejamos De promedio Y por ende Es un equipo Bastante dinámico Que presione Porque ese es lo que Se pretendía O ese es lo que Uno recuerda De los equipos De Fossati Un equipo Que corren Toda la cancha 90 minutos Que presionan Toda la modelo Que es del tiempo Al rival Que eran Erroes en su defensa No en la salida Sin embargo Este equipo Tiene que adaptarse Porque tenían jugadores De 40 años 35, 36 Y es bien difícil Que uno Les O un técnico Les pretenda Exigir Que corran Todo esto Que hagan Que sea un juego Más dinámico De mucho más Pressing Si es que tiene Puedes Y ya borrían 40 años Que el corvo No le da No sé qué pasa Pero ¿Tú qué piensas? ¿Quién es que ocurrirá Con el caso Particular de Júlio Carrillo? ¿Serán convocados Por Fossati O no serán convocados Por Fossati A las eliminatorias Americanas En septiembre? Ya sabes que los comentarios Son todos tuyos Los leo a todos Y les respondo A todos Ya sabes que estás En el verdero canal De todo el fútbol peruano Si te gustó El video de like Comparte Suscríbete Con campanita Nos vemos Mañana más recién Pásame Chao